el bucle while el for lo inventaron después los programadores para simplificar el while porque en while hay que hacer tres líneas para lo que hace el for en una en una el for define la variable contador el inicio del contador el fin del contador y el incremento del contador que no viene aquí no se pone pero si lo quieres cambiar tienes que ponerlo aquí vale entonces un while para hacer lo mismo diré es más complicado sí pero ya veremos que hay cosas que no se pueden hacer con un for vale por ejemplo una tortilla de patatas entonces para hacer un bucle while tengo que ponerle primero la variable contador y igual a 1 y donde quiero que empiece esto va a ser el iniciador como dice en inglés iniciador no inicializar el contador luego while y menor que el límite 10 voy a poner menor o igual que 10 print lo voy a copiar de aquí profe eres muy flojo lo sé y ahora voy a probar esto a ver si os dais cuenta de por qué no funciona ¿verdad? esto no funciona porque y siempre vale 1 entonces en el bucle y es menor o igual que 10 se lo imprime vuelve aquí y sigue valiendo 1 y sigue valiendo 1 y sigue valiendo 1 y se crea un bucle infinito como mi amor por ti ¿vale? entonces para evitar que el bucle sea infinito tengo que incrementar la y en 1 ¿vale? esto es la condición de salida y esto es el incremento pues todo eso en un forte lo hace aquí lo cual está muy bien ahora sí ¿vale? como Gracias.